Mami Y yo que te di todo lo más bello de mi amor Te entregué mi vida, mi cuerpo y mi alma Y todo se derrumbó Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez Todo lo que sabes, lo bueno y lo bueno Todo, todo me lo debe a ti Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez Todo lo que sabes, lo bueno y lo bueno Todo, todo me lo debe a ti ¡Todos conmigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Voy su trobo que ya tuve! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vuelve! ¡Oh! Y yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Todo lo que sabe lo bueno y lo mal, todo, todo me lo bebe a mí Y yo te enseñé a querer, fui tu primera Ay, todo lo que sabe lo bueno y lo mal, todo, todo me lo bebe a mí Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tenga otro amor, ahora llevo en mi corazón Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tenga otro amor, ahora llevo en mi corazón Ay, 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 ay Hoy subro porque ya tú no estás Ay, 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 ay ¡Vuelve! Y es que la quiero, y es que la oro Ay, 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve!